Aquí estamos, vamos a hacer la tortura de una chapa, Travex, que está asegurado con botes. Lo creo que llegamos a la chapa, y le tenemos a la chapa por las personas que se producen más raros. Aplausos Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.